Buenos días mi gente, aquí le traigo un video 2014 Honda CR-V 2014 Honda CR-V como ajustamos el reloj, verdad como ven pues allá está marcándonos las 10 con con 31 en si son las 7 con 5 minutos bueno vamos a ir aquí donde dice auxiliar clock, lo oprimimos ahí y con esto, podemos hacerlo de dos formas con esto cambiamos son las 7 6, las 7 le ponemos enter movemos la flechita a los minutos, le damos click seteamos son las 7 con vamos a dejarlo con 5 le ponemos enter, movemos la flechita a set y listo ahí está verdad hay otra forma de hacerlo también oprimimos clock una vez que nos dé el VIP con la H aquí el 4 cambiamos las horas y con el 5 los minutos y de ahí si tenemos que poner aquí así set le ponemos enter y cambiamos a set y ahí le cambiamos le ajustamos verdad bueno espero que les sirva este video nos vemos en otro hasta la próxima muchas gracias espero mi like espero sus comentarios el auto no es mío solo vino reparación hago estos videos para que ustedes puedan acceder a ajustar su reloj